hola amigos como les va bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo david castro pide una canción preciosa del gran horacio guaraní que le interpretarán muchísimos grupos y muchísimos cantores canción de la dios una vez es la vamos a tocar el mi menor transportado al segundo traste ustedes saben que cuando ponemos el transporte vamos a llamar los acordes a partir del transporte para acá con el nombre original mi menor y todos los demás acordes para no confundirnos si sacamos el transporte y lo tocamos de esta forma es un fa menor sostenido pero al colocar de transporte en nuestro canal vamos a llamarlo con el nombre que tiene mi menor a partir de acá incluso los trastes también 1 2 3 a partir de aquí así no nos confundimos bien amigos vamos a ver cómo es el comienzo de este tema y después como siempre lo vamos viendo paso a paso el tema comienza te digo adiós si acaso te quiero todavía te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos no sé si es bien amigos vamos a ver ese comienzo esa intro paso a paso bien amigos vamos a ver ese comienzo me base un poquito en la idea no en la versión que hacen los nocheros bueno los nocheros lo cantan en la menor que sería el equivalente a un menor si lo pusiéramos en el quinto traste pero a mí me resulta alto porque como es un grupo y tienen voces altas y necesitan que el tema sea alto para que las voces bajas pueden hacer arreglos lo tocan aquí o aquí pero es muy alto es muy exigido entonces por eso yo decidí hacerlo en mi menor transportado al segundo traste el que le quede alto saca el transporte lo pone o en el primero o directamente lo saca pero siempre tocando exactamente lo mismo que yo les digo esta es la pregunta que es muy recurrente no que pasa si saco el transporte tocan lo mismo este el transporte acá acá o donde lo quieran poner siempre van a tocar lo mismo me refiero a que si yo les digo mi menor acá si lo ponen en el tercer traste con el menor acá a partir del transporte y así todos los arreglos bien bueno una vez que ya tenemos en claro esto vamos a ver este comienzo que como les dije me va a ser un poquito en la idea de los nocheros nada más que ellos lo hacen con voces bueno nosotros lo vamos a hacer tocando la guitarra entonces vamos a hacer esto mire es fácil es muy sencillo mire ponemos el tercer traste de la primera junto con la sexta ahora ponemos el segundo traste y hacemos 23 también y tercer traste de la primera junto con la sexta 2 3 segundo tocamos el quinto traste de la primera y la segunda nada más y volvemos a hacer lo que hicimos recién nada más que al tocar sexta y en la primera en el tercer traste es eso Entonces hasta acá quedaría algo así miren bien lentito y ahora seguimos sexta y primera al aire y vamos a poner este si 7 porque necesitamos que sea este si 7 no le pone cejilla no queda otra aquel que todavía les cuesta bueno práctiquen la de a poquito vayan practicando la continuamente porque la cejilla es necesaria cualquier tema que toquemos siempre va a tener una cejilla y es necesario así que bueno háganse a la idea de que si hoy no sale no pasa nada porque están empezando algunos entonces no pasa nada y a veces se puede suplantar pero a veces no entonces mientras van aprendiendo temas que les resulte más fácil van practicando continuamente la cejilla al principio les va a sonar así porque a mí también me sonaba así porque hacía fuerza y no sonaba pero después se van a dar cuenta que no es cuestión de fuerza sino de seguridad y de colocar bien en la mano no no hay que poner el dedo acá arriba el pulgar sino más bien para atrás colocar el dedo presionando no con fuerza pero si firme y lo mismo les digo para estos dedos tienen que caer en lo posible con la yema en punta no así apoyado porque ahí es cuando su opaca sino si cae en punto suena lo que uno tiene que tocar no lo que tiene que sonar entonces como les decía vamos a empezar nos vaciamos por la rama porque yo empiezo por me voy por las ramas y nos desviamos un poco del tema vamos a empezar la intro entonces era así ahora si ponemos este 17 tocamos sexta y segunda 1 1 entonces hasta ahí sería 1 2 entonces sexta y segunda 3 4 1 2 y acá tocamos sexta y primera al aire 2 3 1 2 3 1 2 como hicimos antes acá acá bien hasta acá todo sería así miren muy bien y ahora vendría una segunda parte para diferenciar no que la puedan practicar bien repetimos lo que hicimos al principio y 2 3 2 2 2 2 ahora vamos acá el quinto trapet Tocamos acá en el quinto Segunda Y vamos al séptimo de la primera Recuerden, a partir de acá, séptimo Y hacemos esto Sexta y primera Dos, tres, un, dos, tres, un, dos Dos, tres, un, dos, tres, un, dos Como hicimos acá, ahora aquí Entonces, la segunda parte empezaríamos así Y ahora, el final es igual Como hicimos antes Terminamos en sexta y primera Y podemos hacer como yo creo que lo termine de esta forma Y ahí pongo en el tercero de la primera junto con la sexta Y arranca el tema Como les guste Bien amigos, practiquenlo, anoten todo lo que les dije Y van a ver que no es tan difícil como parece Simplemente tienen que memorizar las ubicaciones Y los que están empezando Si no les sale la cejilla, les repito No pasa nada Por ahora Pero tengan en cuenta Que de acá a un tiempo El que les lleve Cada uno tiene su tiempo La tienen que practicar No la van a poder esquivar Si quieren tocar la guitarra Y quieren tocar distintas canciones Siempre va a haber una que tenga Un Fa Un Sol menor Un Fa menor sostenido Un Si menor Siempre Entonces Vayan dándole a la cejilla Que cuando menos se quieran dar cuenta Ya sale perfecta Bien amigos Voy a volver a hacer este comienzo Esta intro Y ya entramos con el tema Y los acordes Y ahí arrancamos Arranca en Mi menor Arranca Pero Si ponen en Mi menor Va a sonar solamente la cejilla Así que no tiene sentido Ah Me olvidaba El arpegio que vamos a usar La secuencia de arpegio Para acompañar este tema Es Si ponemos un Mi menor Tocamos sexta Un Dos Tres Un Dos Tres Un Un Dos Tres Un Dos Tres Un Bien Y después si ponemos un Si7 Tocamos en este caso La sexta cuerda Un Dos Tres Un Dos Tres Un Un Dos Tres Un Dos Tres Un Esa va a ser la secuencia de acompañamiento Bien Entonces Como les dije Empezamos en Mi menor Te digo adiós si acaso Te quiero todavía Acá el Si7 Todavía No sé si hay de olvidar Acá ponemos un La menor Por eso tocamos La tónica grave Que es la quinta El La No sé si hay de olvidarte Otra vez Si7 Pero te digo adiós Mi menor No sé si me quisiste Mi séptima No sé si te quería La menor O tal vez nos quisimos Mi menor Si7 Demasiado los dos Mi menor Muy bien amigos Ahora viene Una especie de estribillo Vamos a poner un Re mayor Y decimos Este cariño mío A ver si me sale un arraiguito Se me está ocurriendo Demasiado los dos Terminamos ahí Este cariño mío Fíjense Terminamos diciendo O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Como lo hacemos así Este cariño Ponemos un Re menor Mi Un Dos 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 Ponemos acá Ven el menique En el tercero de la primera Primera y segunda Y después lo estiramos También eso Tienen que practicar Estiramiento De dedos Para poder llegar A otros lugares Más alejados Y poder hacer Acordes más Complicados a veces Entonces Este cariño mío Acá siguen Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos Entonces Vamos de nuevo Quiero que lo aprendan Por eso soy reiterativo Este cariño mío Apasionado y loco Sol mayor Me lo sembré en el alma La menor Para quererte a ti Mi menor No sé si te amé mucho Mi séptima No sé si te amé poco La menor Pero sí sé que nunca Mi menor Si siete Volveré a amar así Muy bien Y acá hay un interludio Que también nos vamos a basar Un poquito en lo que hacen ellos Pero salvando los kilómetros de distancia Porque esto Tiene que ser fácil Lindo Porque lo pueden tocar en algún lado Y les va a gustar a todo el mundo Pero fácil No muy complicado Porque tenemos una sola guitarra Pero algo vamos a hacer Vamos a verlo Bien Vamos a ver lo que les propongo Terminamos el estribillo yendo Pero sí sé que nunca Volveré a amar así Y ahí empezaría la segunda parte Bien Vamos a ver cómo lo vamos a tocar Tocamos Tocamos sexta y primera Dos Tres Dos Tres Vamos a poner ahora El tercer Segundo traste de la tercera Y el segundo traste de la primera Entonces venimos acá Ponemos esa posición Tocamos Tercera y primera a la vez Dos Tres Ahora ponemos Primera en el tercero Y tercera en el cuarto Y hacemos esto Y hacemos esto Tocamos tercera y primera Y después la primera nada más Entonces hasta acá quedaría así Miren Ahora vamos a poner Media cejilla en el quinto traste Que ocupa las tres cuerdas de abajo Tocamos quinta y primera Dos Tres Entonces hasta acá Miren Volvemos a tocar La tercera En el cuarto Y la primera en el tercero Dos Tres Hacemos Tercera y primera Dos Tres Otra vez acá En el segundo traste Tocamos las dos Y la segunda Entonces Ahora ponemos un do mayor Tocamos quinta y primera Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Ponemos un si siete Tocamos En el quinta cuerda Tocamos quinta y primera Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Y arrancamos en mi menor Un Dos Tres Un Dos Tres Un Bien Todos juntos Y bien lento sería así Miren Y repetimos Y ahí arranca el tema La segunda parte Bueno Voy a volver a hacer este interludio Y ya empezamos Ya de corridito La segunda parte Segunda parte Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te había Te digo adiós y acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muera dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda mi vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Hermoso Amigos El final Es de ustedes Yo lo terminé así Plano nomás Pero ustedes Seguramente Le van a poner Un lindo broche de oro A este tema Hermoso Del gran Horacio Bueno Espero que la puedan sacar Espero que les haya gustado El tema Y nos estamos viendo En el próximo tutorial Les dejo un abrazo Bien guitarrero Y aguante la música Amigos Amigos Gracias.